Hola amigos de YouTube, un cordial saludo, Dios los bendiga una vez más con un video. Como pueden ver, hoy vamos a cantar esta canción que se llama, ¿Qué detalles señor? Vamos a aprender lo que son los acordes, la melodía, lo que siempre hemos estado aprendiendo acá. Algo muy sencillo para ustedes que están aprendiendo y yo también que estoy en el proceso poco a poco de ir aprendiendo esto. ¿Listo? Entonces muchachos, vamos a empezar. Esta canción está por la tonalidad de sol mayor. Recuerda que yo ahí les dejo en la descripción del video la letra para que ustedes la copien, la busquen, la impriman. Y encima vamos a colocar lo que es las notas. ¡Listo! Esta canción arranca con el coro, de una vez, con el coro y luego pasa la estrofa. Vamos a ver primero los acordes, sol mayor y el coro sería de esta manera. Si lo van a tocar con puro piano, lo pueden tocar de esa manera, pero también como lo estaban viendo ahorita, lo pueden tocar con un vals para que les suene más o menos de esta manera. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Lo pueden hacer de esa manera. En el bajo marcamos el uno y en la nota normal marcamos el dos y el tres para que lo pongan. Los acordes para esta canción en el coro es, sol, empezamos en sol mayor. ¿En qué detalle, en qué hacemos sol, detalle hacemos si menor? Entonces, ¿qué detalle, señor, has tenido? Tenido, do, conmigo, migo, conmigo, sol. Cuando me llamaste, llamaste, hacemos el re. Ahí comenzamos ya a agregar algo que llaman séptimas. Entonces, para que la canción se escuche bien, para que la canción se escuche con los adornes que es realmente, tenemos que hacer las séptimas. Porque si no, no se va a entender muy bien eso. Ustedes busquen un videíto o ustedes quieren, si yo les explique las séptimas de las notas, entonces ahí vamos a hacer un nuevo video. ¿Listo? Entonces recuerden, re, re séptimo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, sol. Elegiste sol. Cuando me dijiste, do, que tú eras, re, mi amigo, sol. Otra vez, ¿qué detalle? Si menor, señor, has tenido, do, conmigo, sol. Esos son los acordes que vamos a estar utilizando para el coro. Si no entendieron bien, atrasamos el video y vamos anotando ahí. Luego vamos a hacer la parte de la estrofa. Te acercaste a mi puerta. Ahí hacemos re, pero ese re es re séptimo. Para que nos suene un poquito mejor. Venimos de sol, ¿no? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, señor. En señor hacemos sol. Solamente llamamos dos acordes. No crean que me olvide ahí de algún acorde, no. Todo ese tiempo vamos a hacer re. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Nos mantenemos en re séptimo. Yo temblando te dije, aquí estoy, señor. En señor hacemos sol. Tú me hablaste. Aquí hacemos sol séptima, mire. Para que se escuche el cambio. Tú me hablaste. De un reino. Do. Y hacemos un la afuera. Para que se escuche ese arreglo. Mire como ves ahí. No lo voy a cantar para que se escuche en el acorde. Vamos a taralear un poquito. No, 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 no. Tan, tan, taran, tan. ¿Sí ve? Ahí es acomodadito ahí. Eso hay que hacerlo. Entonces, estamos en sol, ¿no? Sol séptimo. Tú me hablaste de un reino. De un tesoro escondido. Re. De un mensaje fraterno. Que encendió mi ilusión. Fíjense que estábamos en re. Y yo hice acá otra cosita. Esa cosita es el re séptimo. Un tesoro escondido. Un mensaje fraterno. Mire, el re. Que encendió mi ilusión. Y terminamos otra vez en sol. Así está distribuido los acordes. Vuelve y lo aplasta un poquito. Y ahí vuelve y lo ven nuevamente. Ahora vamos a ver lo que es la melodía de esta canción. Vamos a tomar solamente el coro. El puro coro para hacer la melodía de esta canción. Entonces, vamos a concentrarnos más que todo en esta mano derecha. La izquierda ya no sabemos los acordes. Entonces, sería de esta manera. Vamos una vez más a repetirla para que la puedan guardar bien. Y así termina amigos. Una vez más, otro video. Gracias por suscribirse al canal, por estar ahí y apoyarnos. Dios los bendiga.